La Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones tiene tres representantes, uno de la Corte Suprema de Justicia, uno del sector privado y uno del gobierno, que es el superintendente nombrado por el presidente de la República. Hoy se dio la elección del representante del sector privado y, previo a eso, hubo una serie de convocatorias por parte del Ministerio de Economía a todas nuestras criminales empresariales, pero también hubo una intervención por parte de la Presidencia de la República de desplazarnos de la elección de esta autónoma, como lo han venido haciendo en el Instituto de Acceso a la Información Pública, como lo han venido haciendo en otras instituciones claves que se deben de fiscalizar, principalmente los fondos públicos y aquellos intereses públicos. ¿Qué es lo que sucedió? Casa Presidencial, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otras secretarías, con intervención del Ministerio de Gobernación, creó más de 60 asociaciones cooperativas, las pasó a gremiales empresariales. ¿Cuál es el verdadero problema de eso? ¿Cuál es la verdadera intención? CEL tiene un proyecto de 800 millones de dólares que no fue aprobado por la Junta de Directores de CIGET porque iba a haber un alza fuerte a los consumidores en cuanto a la electricidad. Estos 800 millones de dólares inicialmente no cumplían todos los parámetros que la Junta de Directores de CIGET, principalmente nuestro representante, pedía como es la planeación, como es la justificación del por qué esos 800 millones de dólares se tenían que dar y entonces deciden sacar al sector privado y meter estas gremiales. Básicamente, entre el 12 de septiembre, que se hace una escritura pública de estas, de más de 60 gremiales, que hoy les llaman gremiales, a un grupo de personas que crean asociaciones y el 5 de octubre, que es aprobado en el diario oficial, la directora del Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro crea esto con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, con CEL, para posiblemente aprobar estos 800 millones de dólares con los representantes que hoy acaban de ser electos y eventualmente subir las alzas de las tarifas eléctricas.